¡Hola amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Supongo que sorprendidos con el título de este vídeo como yo y es que han salido varias noticias de repente sobre un posible top spin 5 y en este vídeo veremos cuántas posibilidades puede haber de que sea cierto, dejo links de las fuentes abajo en la descripción. Las noticias comparten la misma info que es que el estudio de Hangar 13 no solo está desarrollando el Mafia 4 sino que también lo está haciendo con el top spin 5. ¿Esto tiene algún sentido? Sí y no. Pero antes de explicarlo voy a detallar un poco lo que ya deberíamos saber. Hay una gran empresa llamada TakeTube Interactive y es propietaria de dos grandes sellos editoriales. Una es Rockstar Games, los del GTA y la otra es 2K, los del baloncesto. Dicho esto, decir que Top Spin 4 es el mejor juego de tenis que se ha hecho para una consola. Salió en 2011 pero antes salió el Top Spin 3, el cual lo menciono ya que es importante, pues lo hizo los T2K. O sea, esta empresa publicó y desarrolló el Top Spin 3, el cual no vendió tanto como se quería. Además recibió varias críticas sobre la dificultad del juego y lo lento que se hacía. Recordemos que competía con el Virtua Tennis 3 y 2009. Las animaciones, detalles y gráficos que tenían ese juego eran increíbles. Yo me la pasaba soñando por tenerlo, pues no tenía Play 3 y solo podía ver ese juego en las imágenes de la Hobby Consolas, la revista física que me compraba en aquella hermosa época. El Top Spin 3 también contaba con buenas licencias de tenistas y pistas. Vamos, que habían invertido mucho dinero y no le sacaron la rentabilidad deseada. Es por esto por lo que T2K no realizó el desarrollo del Top Spin 4, sino que se lo pasó directamente a un estudio nuevo que compraron, el Illusion Softworks, que fue famoso por crear el Mafia 1 y que se pasó a llamar T2K Checo tras ser comprado. Estos se encargaron de pulir el Top Spin 3 para aprovechar toda la inversión realizada en licencias junto con toda la base de animación y gameplay. En menos de 3 años sacaron el Top Spin 4, concretamente en marzo de 2011. En ese mismo año despidieron al 25% de los empleados y tuvieron problemas para realizar el Mafia 3, pues llegó a reiniciarse el proyecto hasta 7 veces, entre 2011 y 2013. Es por esto por lo que el desarrollo de Mafia 3 pasaría a Hangar 13, un nuevo estudio. Así pues, T2K Checo acabó con mucho más despidos hasta fusionarse en 2017 con Hangar 13. Bien, ahora conozcamos la historia de Hangar 13, que es una desarrolladora que nació en diciembre de 2014 como división de 2K. El juego debut fue el Mafia 3, un juego que salió realmente mal, estaba fatalmente optimizado y poseía muchísimos bugs, y que actualmente sigue con problemas grandes como la desincronización exagerada de los diálogos por poner algún ejemplo. En 2020 sacaron el Mafia Definite Edition, el remake del Mafia 1, y hace muy poquito, en noviembre de 2021, el juego que estaban desarrollando llamado Bolt, con mecánicas similares al Sunrow, fue cancelado por Take-Two, pues acumuló una pérdida de 53 millones por coste de producción. Y es que ahora, en este mes de mayo de 2022, Hayden Blackman, el jefe y fundador de Hangar 13, anunció su inminente salida de la empresa. Y bueno, esto es todo lo que deberíamos saber para ver qué lógica y posibilidades reales tienen estos rumores sobre el nuevo Top Spin 5. Los rumores son los siguientes, uno, Hangar 13 está desarrollando el Mafia 4, y dos, uno de los estudios que tiene Hangar 13 está dedicado a realizar el Top Spin 5. A ver, en cuanto a lo del Mafia 4, pues sí, tiene sentido. En cuanto al Top Spin 5, pues más o menos. Si bien los de Hangar 13 no parecen que tengan conocimiento relacionado con juegos deportivos, sí que es cierto que son partes de 2K, y eso da más confianza. También sabemos que Take-Two está interesada en expandir sus juegos deportivos, creando un juego de fútbol o que mejor que uno de tenis ahora que no tendrían rival. Es por estas declaraciones por las que me dan esperanza de que saquen un Top Spin 5. Además, todavía conservan la marca del Top Spin registrada, aunque esta caduca en septiembre de este año y no sé si podrían renovarla. Ahora bien, como digo, esto es solo un rumor, no hay nada confirmado y es mejor no hacerse ilusiones, incluso si se confirmara, ya que crear un Top Spin 5 decente no estaría fácil y podría salir mal. En fin, ¿a ti qué te ha parecido esta noticia? Déjame un comentario, recuerda suscribirte al canal para ver más vídeos como este y si quieres apoyarme, puedes invitarme a un agua cargada de electrolitos siendo miembro del canal o suscribiéndote al canal de Twitch. Links en la descripción junto a mi canal de Discord donde he obtenido la mayor parte de la info. Gracias, un saludo y hasta más ver. Adiós.